¡Hey! Muy buenas a todos y a todas amigos y amigas de YouTube Bienvenidos a un nuevo Ball Opening Hace rato que no hacíamos un Ball Opening Y esta vez que hay bastante novedades en MyClub He vuelto a hacer más Ball Openings Como ven no tengo muchos Game Points Pero de a poquito iré ganando Esta semana hay dos representantes Estrellas o exclusivos por de alguna manera decirlo Uno de ellos es el que estás viendo en pantalla Es el UEFA Champions League Las estrellas que estarán durante dos semanas Pero no son solamente las estrellas de la UEFA Sino que también el Team of the Year 2015 El pasado equipo del año También tenemos el Clásico Por el partido a disputarse el día sábado Barcelona-Real Madrid Y tenemos también la llegada de Arce Wenger El director técnico del Arsenal Que está en MyClub Que también estará por dos semanas Al igual que el representante de la Champions El del Clásico Héroes Que también incluye Héroes Supongo A ver, bueno Es que no, me confundí Perdón, Héroes se refiere a Bueno, lo que son los jugadores Vamos a ver el prospecto Me confundí con leyendas Así es También tiene jugadores Clásicos Que es a lo que yo me quería referir Y no me salía la palabra Pero bueno El Clásico quizás esté hasta el jueves que viene Pero el de la Champions Va a estar durante dos semanas También esta semana No habrá actualizaciones en vivo La verdad es que desconozco por qué Siendo que este fin de semana es el Clásico Pero bueno La verdad es que desconozco Hoy vamos a abrir dos Vamos a abrir el de la UEFA Champions Stars De 80 para arriba Tenemos la bola negra asegurada 100% Tenemos solamente una vez Y luego el Clásico Héroes También solamente asegurado por una vez En lo que es Torneo para jugar Tanto online como offline Tenemos tan solo el de la Champions Que si ganamos Nos darían el primer representante Que es el que tenemos 77,7% de probabilidades Que nos salga la bola negra Vamos a empezar con el Clásico Héroes A ver si nos puede tocar suerte Hace tiempo Que no habríamos representantes Y aquí estoy en una cuenta nueva Tengo nada de jugadores Este va a ser mi primer Val Opening De bolas negras exclusivos Porque como lo descargué Prácticamente ni jugué Solamente armé ahí un equipo Bueno armé Solamente abrí dos Val Opening De lo que me daba Y ya está Nada más No es que tengo ningún equipo Por ello es que también No he hecho ningún Val Opening Porque he estado juntando Lo que serían los Game Points Por suerte esta campaña que hubo La que nos daban 10.000 GPs Me ayudó bastante A ver quién es Adebayor Bien No está mal Vamos a añadirlo a los miembros de MyClub La verdad es que un centro delantero No me viene nada mal Tengo a Pedro Pero Pedro es extremo Por la formación que yo elegí No tengo extremos Así que ese ya está Y vamos a abrir A ver El de la Champions Que aquí se puede venir Messi Se puede venir Ronaldo Están creo que todos metidos en lo mismo Así es Están todos Este Esta semana Estas dos semanas En realidad Va a ser muy distinto A las semanas anteriores Que teníamos de representante De la UEFA Porque la semana anterior Salían los representantes De los equipos que jugaban En la semana Los martes y miércoles Y esta vez no Salen por dos semanas Los representantes Tanto equipos que juegan Martes y miércoles De una semana Como los que juegan Martes y miércoles De la otra semana Los han juntado Para digamos Que quede un combo La verdad es que es espectacular Eso Ya que Tenemos las posibilidades Que nos toquen más jugadores Pero también nos quita Posibilidades Que nos toquen estrellas Así que le vamos a dar Y a ver Que nos puede tocar A mi gusto Creo que este Es el mejor representante De la semana Pero si buscas estrellas Es el de héroes Vamos a ver Botines de Nike Maxwell Creo que es Maxwell Así es Maxwell Bueno Siempre Me toca Maxwell Siempre Pero bueno Nunca viene de más Un lateral Porque siempre En el PES Me faltaron laterales Siempre 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 Y ya por fin Tengo laterales En el PES Que lo jugué en play Siempre me faltaban laterales Nunca tenía laterales Y siempre tenía que usar A mediocampistas En ocasiones Porque ni siquiera Ni siquiera Tenía defensa Vamos a echarle un vistazo A ver Donde está Al director técnico El nuevo director técnico Que también estará Por dos semanas Contratar director técnico Vamos a ver también Su precio Si se podría comprar Con Game Points Así es Podemos comprar Por Game Points A un precio A un precio De 20.000 Game Points Es bastante 20.000 Game Points O a 500 A 500 moneditas De estas Las de MyClub Que ya saben Que nos da el juego Por hacer ciertos logros O semanalmente El último día También hay otros DTs Del PES Que salieron Esta semana A ver Creo que No sé si siguen Que tienen formaciones Bastante extrañas No Ya lo sacaron Justamente Yo quería grabar eso Pero bueno Se actualizó Justamente ahora Yo siempre El PES Demoraba en actualizarse Se actualizaba Bien por la noche Eso a las 12 Ya los servidores Estaban fuera Y se estaban actualizando Así que yo siempre Cuando grababa Los Valopens Lo hacía el día jueves Aproximadamente A las 8 9 de la noche Que seguía Por última vez Pero esta vez Al parecer no Lo han metido Todo antes Y nada chicos Espero que les haya gustado El video De test Por hablar Antes de Wenger Yo elegiría Guardiola Pero bueno Me gusta más La formación De Guardiola Además tiene más Organización Tiene 40 más La organización Es Digamos El conjunto En general Del equipo La valoración Que le dan De todos los jugadores Eso es La organización Que siempre Siempre Hace mucha falta Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video Suscribirse Si no lo están Like Para más Valopenings Y en cuando yo Ya esté armando mi equipo Por supuesto que grabaré Una campaña Offline Para ver si la podemos ganar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Suscribirse Si no lo están Y nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau